Todos, todos vamos a poder ganar las elecciones regionales que se aproximan el próximo año en marzo y prepararnos para que unidos todos en las elecciones del 2011 le podamos decir a nuestra querida Nicaragua, Nicaragua, levántate y ande en los brazos de tus hijos. Buenos días y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Continuando con la gira por los municipios que forman parte de la prueba piloto de las elecciones primarias, el máximo líder del liberalismo visitó los municipios de Muimuy, Boaco y Ciudad Arío. El primer lugar visitado fue la casa de Bernardo Morales Carazo, ubicada en Teustepe, donde sostuvo una reunión con los directivos departamentales de Boaco para analizar diversos temas del partido en estos municipios, presentando un informe del trabajo que se está realizando con las afiliaciones, así como también para pedirles consejos al doctor alemán para fortalecer diversos puntos de interés partidario. Muimuy Ubicado en el sector sur del departamento de Matagalpa, a unos 180 kilómetros de Managua, se encuentra Muimuy, cuyo nombre proviene de una lengua indígena que significa perro de agua o nutria, por lo cual es conocido popularmente como la tierra de la nutria. Este municipio cuenta con una extensión territorial de 375 kilómetros cuadrados. Su principal fuente de rubro es la ganadería. Aquí, el doctor alemán se reunió con los directivos municipales y correligionarios del sector, y una vez más hizo un llamado a la unidad liberal, y explicó en qué consiste la reingeniería que está llevando a cabo el partido liberal. Necesitamos obligatoriamente abrir el partido, democratizar el partido. Hemos señalado que el liberalismo ha pasado por etapas durísimas, y hemos querido compararlo para que entienda la gente con la letra R. Hemos resistido a la primera R, resistido a las ambiciones de mucho de hacer desaparecer al liberalismo. Queremos la unidad o la alianza sincera, pero digna. Por eso hoy el partido liberal trasciende a la otra R, la R de la reingeniería, la R de la restauración, la R de la renovación, que ya nadie pueda decir, por recomendaciones de fulano o de sultano, estoy yo en estos cargos, decir borrón y cuenta nueva. Pero borrón y cuenta nueva, con sinceridad, no estando espiando al venado que llegue el 2011, para que allí, para que allí en cuanto caiga la semilla y sepa que va a llegar el venado a comer o abreviarse, tener lista con manpuesta el fusil y matar al venado. Y decir, si querés que me una, dame esto y lo otro. No, vamos a una unidad o a una alianza sincera, pero digna. Que el que quiera celeste, que le cueste. En esta reunión, a los miembros de la Junta Directiva y Correligionarios presentes, se le explicó el reglamento que se aplicará en el proceso de elecciones primarias, que fue aprobado en la Gran Convención Liberal. Algunos correligionarios de la zona dieron su opinión acerca de la reingeniería que el partido está implementando y sobre el llamado a la unidad que tanto necesita el liberalismo. Que apunta a la democracia únicamente y que todos vamos a ser tomados en cuenta y que todos vamos a dar un fortalecimiento a la democracia. Y queremos que nadie salga herido en el partido y que vaya después a unirse a otro grupo, como pasó en las elecciones pasadas. Ese es mi punto de vista. Nada más apunta a la democracia. Hay que trabajar, tenemos que trabajar más, tenemos que seguir trabajando en todos los niveles para poder lograr toda la unidad. Yo creo que unido, y como dice nuestro eslogan, unido, con una unidad sincera y digna, nosotros vamos a triunfar en este 2011 ganando las elecciones presidenciales. Como partido pedir la unidad y que todos los partidos democráticos se puedan unir para que juntos vayamos a una elección en primaria y que el mejor candidato en un futuro salga. Se llama Municipal de la Presidencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Unidos. Entonces el partido ahora está haciendo un excelente trabajo y por eso felicitamos al CEN, a todititos, estas buenas personas que junto a todos los reclamos, porque hemos tenido debilidades. Pero ahora poco a poco vamos en las fortalezas, ¿verdad? En lo bueno del partido en fortalecerlo. El Partido Liberal Constitucionalista está entrando a un proceso de modernización, está abriendo las puertas y ventanas, está abriendo los brazos, está abriendo los corazones para fortalecernos, para llegar firmes a las elecciones del 2011. No es posible que entremos en esos egoísmos que nos han retenido y como lo dice nuestro máximo líder, que no nos retenga el pasado ni nos atormente el futuro. Hoy en el presente vamos a aprovechar para establecer esa reingeniería, la apertura de nuestro partido y es el proceso más transparente que va a tener la democracia en Nicaragua. Conocida popularmente como la ciudad de dos pisos, Boaco se encuentra en la región central de nuestro país. Es un departamento joven, ya que su fundación fue hasta el siglo XX. Abarca 1,086 kilómetros cuadrados. La principal actividad económica de la zona es la ganadería, de la cual se desprende gran parte de la riqueza de este departamento. En esta ciudad se realizó una reunión con los directivos de Boaco, San José de los Remates y del municipio de Santa Lucía, el cual es parte de la prueba piloto. En este lugar se recalcó una vez más que se está trabajando en la reingeniería y que el partido no anda en campaña política. No anda Arnoldo Alemán en campaña, no anda en campaña, anda dándonos la clase, dándonos esa inspiración, como había dicho, y dándonos esa fuerza para seguir adelante con nuestro partido. Que solamente el Partido Liberal Constitucionalista es el único que está haciendo y ha hecho a nivel nacional este tipo de elecciones y que el máximo líder ande con nosotros. Igual que en todos los municipios visitados, se les expuso a los correligionarios presente el reglamento que deberán respetar y cumplir en las elecciones primarias. Ciudad Darío se ubica a 90 kilómetros de Managua. Es un sitio privilegiado por ser la cuna natal de Rubén Darío, poeta, universal y eterno. En este municipio, el máximo líder Arnoldo Alemán y los miembros del SEM se reunieron con las directivas municipales que integran Matagalpa III. Las juntas directivas existentes dieron su informe sobre el trabajo arduo de afiliación que están realizando en toda la zona 3 del departamento. El departamento de Matagalpa número 3 anda en un buen porcentaje, arriba del 200% de su afiliación y que estamos preparados para ir a esas primarias de elecciones directivas municipales donde hombres y mujeres tienen el mismo derecho de participar y que vamos a respaldar y vamos a apoyar al presidente que quede en cada uno de los municipios. Creo que ha llegado el momento de pensar en grande, de pensar en el país y en nuestro municipio pero únicamente lo vamos a lograr cuando desechemos el odio, el rencor que anida en nuestros corazones. Nosotros vamos a visitar cada una de estas comunidades y es un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque todos los miembros son personas pobres y vamos a aportar un poquito cada uno de los concejales, los cuatro concejales están aportando su 5% y una parte va a asumir la presidenta, los amigos y no sé si el doctor Alemán pues vamos a llegarle a pedir a ver en cuánto nos ayuda. Por otro lado, en cuanto a las afiliaciones, doctor, tenemos en cumplimiento un 373% y estamos preparados para llevar a cabo esta gran organización y reestructuración de nuestras directivas. Aquí fue también expuesto el reglamento de las elecciones primarias y se recalcó la importancia.